Van a bater una dereita afuera, les voy a adellar una corta y entran con el voleo, ok? Vamos, dale abajo, eso, subo, es de izquierda Luis que tengo que subir ahora, vamos, ya buena, entrá, 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 ahora sí, bien, eso, buena, entro, fein, 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 buena bola, buscar ahora, eso, tropez, va, sigo, buena, va, eso, vamos, podemos jugar al tenis cerrando, no existe, tenemos que avallar esos errores no forzados, vamos, una cosa, para que fique un poquino más real, voséis ya saben que mi bola va a ficar curta, Maj, voséis llegan en la izquierda y no corten directamente en diagonal, va tan volto un poco para un medio, mi bola fica corta y ahí voséis se suben en la bola, está? Si no, fica mucho irreal, son dos bolas, dale, para, eso, vení, va, vamos Luis, va, ah, buena, dale, más una, ahí, saludalo, 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 ahí está.